Hola, bienvenidos a Misión Posible. Les suena esa canción y entonces empezamos en Telemedellín a pensar que todo es posible con este espacio en el que nos reunimos con emprendedores que han sido capaces de sacar adelante su negocio en tiempos de crisis o que cuando llegó la pandemia tuvieron que reinventarse y nos están diciendo, por favor, yo quiero mostrar mis productos allí. Pues aquí está abierto este espacio, ya saben, nuestro correo es misiónposible, arroba telemedellín.tv, ustedes nos escriben y de esa manera tan fácil, tan sencilla, pueden venir a acompañarnos. Cuando nos hay unas condiciones, llenando una encuesta, pues nos daremos cuenta que están de verdad empezando o han estado un poco golpeados con la pandemia, porque la intención es que entre todos reactivemos la economía local y de esa manera seguir comprando local y que definitivamente entendamos que emprender no es tan difícil. Esas personas que nos acompañan hoy nos lo van a contar porque tenemos repostería vegana, una chica muy joven que dijo, a mí me gusta el tema de la alimentación, hay una historia de vida detrás del nombre de este emprendimiento, ahora lo vamos a conocer. También estaremos contándoles acerca de productos que sirven para el cuidado personal y pues gastronomía nacional e internacional, la comida nunca falta en misión posible. Así que les damos la bienvenida, yo me voy a ir por aquí para darle paso a nuestra primera invitada, ella es Paula Bernal, Paula es como les decía hace un momento una chica joven que dijo, está ahí, estoy estudiando, en este momento la situación no está tan fácil para conseguir trabajo y mi abuela me ha inspirado mucho, pues que sea ella quien nos cuente de qué se trata su emprendimiento. Paula, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de Benil Repostería, así se llama tu emprendimiento. Sí, Benil Repostería nace en agosto del año pasado, después de que mi bisabuela muere, yo pues no tenía trabajo, acababa de graduarme, entonces empecé a buscar qué hacer. Ya tenía la idea de empezar una repostería, pero no, no había tenido como el empujón, entonces cuando ella se muere, pues un poquito triste, me doy cuenta de que de todas formas la vida es un segundo y empecé con este emprendimiento que siempre me encantó la repostería vegana desde que empecé a estudiar y me animé y aquí estoy. Perfecto, tu abuela, tu bisabuela realmente, ¿cómo se llamaba ella? Benilda. Benilda, de ahí el Benil Repostería. Benil, yo le decía así de cariño. Tú le decías Benil de cariño, de hecho yo estaba pensando un poco, puede estar asociado con el apellido de Paula, porque ella es Paula Bernal, pero bueno, juega un poquito todo, ¿cierto? Ahora decías que es repostería vegana, ¿por qué vegana? Benil, siempre me gustó desde que empecé a estudiar, me empezó a gustar la repostería saludable y donde yo estudiaba no era como muy común ver eso porque eso es muy nuevo, entonces me tocó a mí solita ir buscando, ir aprendiendo, conociendo de cómo juntar los ingredientes para que me dé una buena textura, entonces de a poquitos experimentando. Muy bien, y para las personas que nos están viendo, que no saben qué es la comida vegana, ¿por qué no les contamos un poquito brevemente cómo es la alimentación de una persona vegana? Bueno, es libre de productos animales, no tiene nada animal, ni lácteos, ni huevos, no tiene mantequilla, es un poquito más saludable, pues porque no tiene nada derivado animal, entonces lleva ingredientes distintos a los que normalmente conocemos. Perfecto, como esto que estamos viendo tan delicioso en estos momentos, ¿qué tal si empezamos a describir qué productos estamos viendo aquí, cómo los haces, que tienen unos detalles muy particulares, empecemos quizá por esto, si te parece? Sí, esos son unos minis de chocolate con amarenas, son unas tortitas que súper ricas, esas son las favoritas de todo el mundo, fue la primera receta que saqué. ¿Amarenas? ¿Es esto que tenemos aquí? Sí, es una cereza negra, sí, son importadas. Muy bien. Estas son unas tortas de naranja y arándanos, son más, como más tipo caseras, como ese sabor a una María Luisa. Voy a tomarme aquí el atrevimiento de subirlas un poco para que las veamos mejor, mi compañero, ¡ay! Que se nos va desbarazando aquí la caja, muy bien. Bueno, estas son unas de champaña y fresa, esta receta la vi en mi mente, porque me di cuenta de que la champaña se realza más el sabor cuando es acompañada de fresa, entonces dije, ¿qué tal si lo hacemos en torta? Y me gustó mucho el sabor, me gustó mucho como quedó y también gusta mucho, es como es rara, todo el mundo es como, bueno, sí, la quiero probar. Claro, llama la atención. Sí, y estas son unas tortitas de zanahoria, son especiadas y llevan almendras arriba. Claro, en la parte superior, torta de zanahoria, ya nos invita a una vida saludable también, estamos hablando de repostería y quizá siempre pensamos en dulce, pero no, tiene su ingrediente saludable, en este caso pues las tortitas de zanahoria. Venil repostería es el emprendimiento que tú tienes, Paula, yo quiero que les cuentes a las personas que están viendo y que quieren emprender, qué tan difícil ha sido para ti este proceso, quién te ha acompañado, tú estás trabajando solita, cómo lo haces desde casa, a través de redes sociales. Sí, yo trabajo desde mi casa, todo lo manejo por redes sociales, las redes sociales son Venil Repostería, así aparezco en Instagram, y sí, trabajo yo sola desde mi casa, a veces me ayuda mi novio. Ajá, él trabaja, o estudia. Sí, él estudia. Ajá, y en sus ratos libres te ayuda a ti. Sí, él me colabora. Muy bien, perfecto, hablamos con Paula Bernal de estos productos tan ricos, Venil Repostería, y la invitación, quiero que les dejes esta invitación a nuestros televidentes que quieren venir a este espacio, qué tan fácil fue para ti contactarnos y que estés hoy presentando tus productos en Telemedellín. Sí, es muy bacano, es muy bueno, fue muy fácil, solo es llenar una encuesta y me invitan. Muy bien, muy bien, tú solamente te dedicas a esto, a la par estás trabajando en otra cosa o estás de lleno con la repostería? De lleno con la repostería. Bueno, pues muchos éxitos para ti Paula. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y siempre bienvenida, redes sociales finalmente. Sí, es arroba venil repostería en Instagram, solo estamos en Instagram. Muy bien, muchas gracias a Paula y vamos a seguir, vamos a hacer una pausa muy breve, y ya regresamos porque tenemos dos emprendimientos que vamos a conocer ya mismo. ¡Gracias por ver el video! Estás viendo Misión Posible. Misión Posible. El programa que hacemos en Telemedellín para todos nuestros emprendedores y llega el momento de hablar de cuidados personales. Y nuestra siguiente invitada tiene una variedad que ya mismo la vamos a conocer. Ella es Selena Franco, tecnóloga en química industrial y emprendedora, quien con su mamá dijeron un día, vamos a emprender. Y aquí lo están haciendo de una manera muy exitosa. Así que Selena, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos son productos naturales para el cuidado personal. Nacemos en pandemia debido a la situación de no tener trabajo, de estar estancados en la casa. Y fue surgiendo, pues, siendo a fabricar estos productos tan buenos con plantas medicinales, que es como resaltando las propiedades naturales que tienen las propias plantas. Claro, y de ahí parte también tu inquietud desde tu profesión para empezar a crear esos productos, desde lo químico también, y encontrar que vamos a tener una gran variedad de productos para el cuidado de la piel, para el cuidado personal, incluso para consumo. Yor Natural se llama el emprendimiento. ¿Por qué ese nombre? Bueno, es por mi mamá, mi mamá se llama Yor Menedi, entonces decidimos ponerle Yor Natural, y como en honor a ella, porque ella es como la que me inspiró a hacer todo esto. Perfecto. Tu mamá trabaja en otra cosa diferente a esto, y lo estabas contando ahorita, tras la pandemia, pues, vino esa situación en la que hay que pagar una cantidad de cosas, y tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cómo empezaron? ¿Cuál fue el primer producto que sacaron, y cómo ha sido el proceso? Bueno, uno de los primeros productos ha sido la cambucha, eso es una bebida, es un fermento, viene de un hongo, y es súper bueno para el organismo, limpia el sistema, es digestivo, para las migrañas, para regular el sueño, es maravilloso porque es totalmente natural, y también la jalea negra, esos fueron como uno de los primeros productos que sacamos, que es para consumir, y también es puro colágeno. Perfecto. Esta cambucha que estás diciendo, ¿esto cómo se consume? Es decir, ¿cuántas veces al día una cucharada se mezcla con alguna bebida? Cuéntanos un poquito. Bueno, en este momento así está puro, entonces se mezcla con una copita, una copita, con un vaso de agua, y se toma todos los días. Bien. ¿Y la jalea real funciona similar? La jalea, pues, usted se la consume como si fuera un postrecito. Ah, muy bien, eso sería ya un postre. ¿Y cómo empiezan a incursionar ya en productos para el cuidado de la piel? Bueno, nosotras siempre hemos, mi mamá y yo, hemos ido pues de cuidarnos, de usar mucho pues menjurjes, mascarillas, entonces empezamos a sacar el tónico capilar, vimos que funcionó demasiado, nos empezó a calzar el cabello, se puso bonito, entonces dijimos, ve, ¿por qué no? Empezamos a venderlo. Ajá. Entonces, eso hicimos, empezamos a venderlo, y funcionó muy bien, entonces empezamos como poco a poco a ir incluyendo otros productos. ¿Este sería entonces? Ajá, el tónico capilar. El tónico capilar. ¿Y qué otros productos estamos viendo aquí? Bueno. Cuéntanos un poquito. Aquí tenemos el aceite de coco extra virgen, prensado en frío, muy bueno para el cabello y la piel. O sea, una mascarilla para el cabello, ideal. Exacto, y junto con el aceite de mano de res se junta, o sea, se mezcla, se le echa una mascarilla y se lo aplica en el cabello, y le hidrata, le fortalece el cabello, se lo pone suave. ¿Cuánto tiempo habría que dejar una mascarilla de listas? Entre una o dos horas, entre más tiempo que se deje, mejor el resultado le da estos aceites. Perfecto, estaríamos mezclando aceite de coco y... Aceite de mano de res. Aceite de mano de res. Y allí encontramos... Estas son dos presentaciones, pues este es de 125, este es de 250. Y también el tónico capilar es netamente para la raíz del cabello y estimula el crecimiento del cabello. Muy bien, ¿aquí qué encontramos? Este es agua de rosas, lo puedo utilizar después de lavarse, como un tónico, después de lavarse la cara, para refrescarse, después del afeitado, es muy bueno para lavarse la cara y también tengo los jabones artesanales para lavarse el rostro. Digamos que cada uno tiene unas propiedades particulares, dependiendo del tipo de piel. Exacto. ¿Cierto? ¿Aquí cuáles tenemos, por ejemplo? Bueno, tengo siete referencias. Este es jabón de caléndula, jabón de rosas, carbón activado, de arroz, de avena, de sábila, coco. Tengo para pieles sensibles. ¿Para el acné? Sí, ese de caléndula es espectacular para pieles muy sensibles y el de carbón activado también. ¿Se puede lavar la piel? O sea, nos podemos desmaquillar con jabón, ¿es aconsejable? Bueno, es importante hacer doble limpieza. Primero uno desmaquillarse la cara y después lavarse con un jabón para eliminar totalmente el maquillaje. Muy bien, Selena. ¿Y aquí qué tenemos? Ese es un repelente para mosquitos, muy bueno, de naranja, natural. Entonces, me voy a ir de paseo y sé que es una región en la que van a estar los mosquitos por ahí. Es echárselo en todo el cuerpo. Sí, se lo echa en la piel. Las unas más expuestas. Y es muy bueno porque le deja la piel a uno como suavecita, se le ve como brillantica, porque tiene las propiedades de la naranja. Las propiedades de la naranja. Y esta letra obviamente hace referencia al emprendimiento, al nombre de tu producto. Cuéntale a las personas que nos están viendo hoy en Misión Posible esas redes sociales que ustedes manejan y también cómo funcionan los pedidos. Puede ser que tengan a una persona que les haga los domicilios o cómo funcionan. Bueno, estamos en Instagram y en Facebook como arroba yornatural. Tenemos WhatsApp, el 317-584-3499. Los domicilios se hacen por servicio de entrega. Me escriben al WhatsApp y ya se le asesora a la persona qué tipo de producto necesita, si tienen cabello grasoso o seco. Entonces se les recomienda qué tipo de productos es bueno para ella específicamente. Me gusta eso porque igual tienen una asesoría. No es que vamos a vender por vender, sino con un propósito, que esa es como la intención. Me he encontrado con los emprendimientos que traemos a Misión Posible, que siempre está enfocado al bienestar y ustedes no son la excepción. Es saber qué tipo de cabello tiene la persona y también hacer una recomendación del producto que ustedes necesitan. Así que agradecerte por estar aquí. Recordemos nuevamente tus redes sociales y siempre bienvenida. Ah, bueno. Arroba yornatural en Instagram y en Facebook y el WhatsApp, 317-584-3499. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Selena Franco por hacer parte de Misión Posible y vamos a terminar en nuestro programa de hoy con, digamos, nuestro último emprendedor, pero no, último del programa. Y sobre todo que este emprendimiento nos acompaña solamente él, pero son tres, tres parceros, como se llaman, que tienen una historia muy bonita. Vamos a hablar de comida, como se pueden dar cuenta. Y pues a esta hora vamos a saludar a John Martínez Sosa. John es chef y emprendedor. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Hablemos de tres parceros. ¿Cómo surge una idea como esta y sobre todo con un nombre que nos conecta como a la amistad? Exacto. Sobre todo porque es un término que utilizamos aquí en nuestra región, en nuestra ciudad, pero ha trascendido fronteras. Cuando hablábamos de Medellín y estamos de pronto en España o estamos en otro país y esa palabra parcero, como que ya la gente sabe, invita a la amistad. Así es. Entonces, cuéntanos la historia. Vale. Entonces, tres parceros. Comienza con tres parceros que se conocen en España de diferentes ciudades del país. Uno es de Bogotá, Rolo, Dani Amado, mi otro compañero, Nolver Muñoz, que es caleño y yo que soy paisa de acá de Medellín, nos conocimos hace muchos años en España y creamos una amistad de parceros. Transcurrido el tiempo, cada uno cogió su camino, uno se fue a Canadá, otro a Inglaterra, yo me quedé en España y por cosas del destino en Inglaterra nos volvemos a encontrar. Y ahí ya empezamos como a madurar la idea, nosotros tenemos que hacer algo juntos, realmente tenemos conocimientos diferentes, profesiones distintas, pero busquemos un emprendimiento que realmente podamos fusionar todo y lo podamos sacar adelante. Correcto. Y ahí nacen tres parceros. Tres parceros, muy bien. Ahí están escuchando qué historia tan bonita, tres colombianos que se encontraron por azares de la vida, que en realidad no son azares, yo creo que al final siempre vamos a encontrar con quien nos toca, y qué bueno que se vea traducido en esto. Entonces, tus amigos siguen por allí, hay uno que está en ese momento en Colombia. Sí. Tú hace dos años estás. Estoy acá. Ya radicado nuevamente en nuestro país. Y entonces, ¿cómo fue eso para empezar con el negocio como tal? Listo. Todo comenzó porque Dani Amado, que es como el empresario de aquí del grupo de tres parceros. Que está en Irlanda. Que está en Irlanda. Él es siempre llamándome, John, ya estás en Colombia, ¿qué vamos a hacer? Porque todo lo que has aprendido a nivel internacional, tienes que hacer algo en Medellín, ahora estás ahí. ¿Qué hacemos? Algo gastronómico. Tú eres chef, pues metámonos por ahí. Yo creo que ese es el camino. Y yo tenía como mis dudas. Yo decía, a uno siempre le da como esa de miedo. Toda la vida he sido empleado de otros, trabajar para compañías grandes. Y yo decía, la zona de confort es que trabajes en un sitio y que al fin de mes. Que te paguen por eso. Exacto. Ajá. Entonces, el año pasado cuando empieza el tema de la pandemia, antes de empezar la pandemia teníamos como el proyecto ya listo, vamos a buscar un local, vamos a meter platos internacionales, vamos a fusionar con cocina colombiana. Pero arrancó duro lo de la pandemia y nosotros le pusimos freno al proyecto y yo me quedé ya tranquilo, encerrado en casa, pensando. Claro, casualmente yo me había casado en diciembre, me llegaron llamadas de Inglaterra, yo necesitamos acá, un jefe mío que había tomado otros restaurantes para que lo apoyara. Ya yo estaba comprometido, yo decía, ya no es igual que antes, que cada que me llamen, estoy en Colombia, me voy volando. Ajá. Ya tenía mi compromiso y yo decía, no, yo tengo que hacer algo aquí. Correcto. Realmente. Y entonces finalmente conectas con el negocio, inicias y hacen estas delicias, porque no hablamos un poquito de lo que vemos en la mesa. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho es coger todos esos sabores internacionales del mundo y traerlos acá a Medellín, a Tres Parceros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un plato oriental que yo lo llamo Tres Parceros, es un plato con gambas, con camarones y viene acompañado de una salsa de uvas deliciosa. O sea, este plato se llama Tres Parceros, o se llama Ensalada Tres Parceros. No, este plato se llama Plato Oriental Tres Parceros. Ah, Plato Oriental Tres Parceros. Muy bien. Lo que estoy viendo es que ustedes juegan mucho con el nombre. Con el nombre, sí. Para que sea como decir, cuando se pone como el eslogan del negocio. Muy bien. Plato Oriental Tres Parceros. Luego tenemos hamburguesas allí. Entonces, tenemos las hamburguesas superesburger, que es acompañada con huevo, con pimientos, tocineta, una salsa especial de la casa. Nosotros todos lo hacemos artesanalmente. Las salsas son nuestras. Nuestra carne tiene su receta. Tenemos nuestra forma de moler la carne, de hacerle el proceso, de asarla. Y seguro cuando el cliente o el que la pruebe va a sentir algo distinto. ¿Y cómo pedimos entonces ese tipo de hamburguesa? ¿Cómo se llama? Entonces, esta es una hamburguesa gourmet superesburger, porque trae huevo. Sí. Entonces, es una hamburguesa artesanal y la gente puede disfrutarla. Perfecto. Y también va asociada con el Tres Parceros. Esta no está asociada con Tres Parceros, pero esta es la hamburguesa Tres Parceros. Ah, muy bien. Esta es con la salsa Tres Parceros y trae una doble carne gourmet acompañada de cebolla dulce, tocineta y especias. Muy bien. Y allí estamos viendo un plato apetitoso. Cuéntanos un poquito qué es. Vale. Esta es porque nosotros también tenemos ensaladas gourmet. Y esta se llama la ensalada Tres Parceros, que es una ensalada de lechuga, zanahoria, zucchini, una salsa ranch, acompañada de una base de cebolla frita. Esa cebolla frita, nosotros la hacemos muy crujiente, con tocineta. Y dentro viene un ingrediente escondido, que es un pollo, es un pollo marinado en licor de varios días. Cuando la gente la prueba, sentir todo eso en las apilas gustativas. Esa mezcla de sabores. Con eso almuerza perfectamente una persona. Tranquilamente. Y veo también entradas, que son muy usadas precisamente en España, en esos países europeos, se utilizan mucho las entradas. Es un sándwich club. El sándwich club es un sándwich que es liviano, es muy bueno para las horas de la tarde, la gente que no quiere comer muy pesado, que no quiere de pronto subir de peso, puede comerse un sándwich club y con eso va a quedar satisfecho, va a quedar bien. Y lo tenemos en corte estrella, un corte diferente. Muy bien. Es muy bonita la presentación y realmente es muy delicioso. Y también hay comida para los amantes, la comida italiana, la pizza. Exacto. Esa pizza se llama la pizza ibérica. Yo creo que aquí en Medellín, yo creo que soy el único que la tiene. ¿Ah, sí? Realmente investigado y es una pizza que es a base de quesos curados y le he puesto el jamón serrano. El jamón serrano. El jamón serrano es una pizza muy buena, tiene muy buena presentación y es muy deliciosa. Muchos sabores, porque cuando se asa la grasa del jamón, se empieza a derretir y se emprenden toda la pizza. Cuando usted la come, realmente va a sentir mucho sabor. Perfecto. Estoy viendo también los empaques que ustedes utilizan en los domicilios. Me comentabas cuando preparábamos esta entrevista que ustedes también le apuestan a cuidar el medio ambiente. Exacto. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho un esfuerzo grande porque este emprendimiento realmente lleva muy poco tiempo. Hemos hecho un esfuerzo grande en conseguir empaques biodegradables. Todas nuestras cajas vienen en esto. Bien selladas. Bien selladitas para que el domiciliario cuando lleve el domicilio no tenga la tentación de de pronto meter la mano. El cliente puede estar tranquilo de que su producto está bien selladito. Han pensado en todo. Son hechas en bambú, entonces tenemos toda una marca, queremos potenciar nuestro negocio y ha sido un proceso difícil, pero ahí estamos, vamos bien. La gente lo ha recibido con mucho agrado y estamos muy felices. Muy valientes, John, porque lo hicieron en plena pandemia y pues ahí están sacando el negocio adelante. Agradecerte por estar con nosotros. Muchas gracias. Las redes sociales, porque seguramente muchas personas dijeron que es esa delicia, yo quiero probar esos productos de Tres Parceros. Sí, mira, en Instagram estamos como arroba tresparceros guión bajo. Así nos pueden encontrar en Instagram. Estamos en WhatsApp también, en el número 316-33-49-131 y el teléfono fijo 589-79-44. Gracias a John por estar con nosotros en Misión Posible y también quiero agradecer a Paula Bernal, a Selena Franco y nuevamente a John Martínez por estar aquí y hacer parte de este espacio de Misión Posible. Así como ellos, ustedes también pueden estar aquí, escríbanos a misiónposible.com, cuéntenos qué están emprendiendo y aquí mostramos sus productos para reactivar la economía de nuestra región. Nos vemos. Gracias. Gracias.